Aquí empiezan desde las 2 de la mañana. Estoy en el mundo de la cebolla. Las bodegas están por dos lados de paseo y en el medio hay como estacionamiento de diablitos. Aguas, 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 aguas. Al purén también, ¿no? Sí, a todo. Este es el mercado de reciclaje más grande de América Latina. En esta calle se pueden encontrar muchas lágrimas. En la central de Abastos hay dinero, sí hay dinero, pero pues la gente viene a trabajar. ¡Saludos amigos y amigas! ¡Hola! Nos encontramos en el mercado central de Abastos, el mercado más grande del mundo. Y ahora vamos a pasear por este mercado, ver todos los rincóns, probar comida aquí y vamos a ver qué encontramos aquí. Hemos visto muchos vídeos sobre central, sabemos que es una ciudad dentro de la ciudad. Aquí hay mucha vida y yo creo que la vida totalmente diferente que está, por ejemplo, en el centro de Ciudad de México. Sí. También sabemos que es el mercado más grande de todo el mundo. Sí amigos, y desde el principio, desde nuestros primeros minutos aquí, vemos que aquí hay vida muy, muy rápido. La gente está corriendo, hablando, gritando, están trabajando y madre mía, qué vida sí. Hasta aquí estamos un poco en shock y no sabemos cómo empezar. Pero amigos, poco a poco vamos a descubrir este mercado y mostrar a ustedes lo que encontramos aquí. Y vamos a comenzar. Amigos, y como el central de Abastos es el mundo grande, aquí nos encontramos con nuestro amigo, nuestro mejor guía, Eder. Eder, el de la central, ya saben, yo también tengo un canal y si quieren pueden ir a checarlo y pues aquí ahorita les vamos a dar un recorrido. Les vamos a mostrar lo chingón que es la central de Abastos y todos los que están dentro de ella. Amigos, ustedes saben que a mí no me gusta mucho la cebolla, pero estoy en el mundo de la cebolla. Amigos, cuántas verduras, cuántas cebollas están aquí. Yo creo que con estas cebollas se puede preparar un millón de tacos al pastor. Amigos, ahora parece que entramos a una tienda, pero no, es un caminón que trae la cebolla aquí. Imagínense qué longitud tiene este vehículo y si viene aquí todo llenísimo de cebolla, cuánto trabajo hay que hacer para descargar todo. Y entonces todo venden aquí súper rápido. Eder, coméntanos por favor un poco sobre su bodega. Pues bueno, es que aquí ya es desde mi abuelo, ¿no? Es un negocio familiar, no es como por generaciones. Y en sí aquí la central no es solamente como comercio, sino yo creo que es como una segunda casa para todos los que vienen aquí. Porque pues ya estás todo el tiempo, ya no haces otra cosa más que venir a trabajar e irte a tu otra casa. Aquí empiezan desde las 2 de la mañana. ¿Y a qué hora cierran entonces? A las 2, 2 de la tarde, uno se quedan a las 4. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Hasta en Navidad, Año Nuevo y todos los días. Amigos, sabemos que la vida aquí es súper dura porque la gente carga mucho peso a diario. También aquí hay que tener cuidado paseando porque todos corren, hay muchos diablitos pero muy grandes. Hay que tener cuidado. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Yo ya llevo muchos años, desde chiquillo estoy acá, como desde los 13 años estoy. Yo trabajo, yo aquí me pongo a acomodar todas las cosas, a vender los quitomates, la carga que me traen. ¿Y subes mucho peso a diario? Sí, es mucho peso a diario. Cajas es como lo de una tonelada. Y entonces así es el trabajo del día, duro. Aquí viene muchísima gente a diario, sí, pero ¿los fines de semana más o todos los días? Todos los días, todo es del diario aquí. Y nunca hay día de descanso. Aquí venimos a trabajar, a distraernos, a pensar otras cosas y no tonterías. Aquí vienes a trabajar también porque tienes familia, tienes a quién darle. Esta es tu vida y llegando a tu casa tienes la otra vida. Y luego que aquí también ustedes tienen muchos amigos, ¿sí? Y yo creo que es mucho más cómodo para trabajar. Ah, pues sí, pues aquí todos hay muchos que vienen a trabajar de fuera. Así, amigos, todos aquí nos apoyamos y somos vecinos. Aquí están los tomateros también, todos somos amigos. Y aquí la gente es muy amable, sí, todos saludando a otros. Estamos en la Central de Abastos, ¿no? Pues todos son, te hablan como quieren y te saludan y el desorden y el desmadre. Ahí está aquí en la Central de Abastos. Alborean también, ¿no? Sí, a todos. De todos, se alborea, de todos. Ya ni sabes que te digan los buenos días y ya te alborearon. Amigos, las bodegas están por dos lados de paseo y en el medio hay como estacionamiento de diablitos. Amigos, estamos en una isla de seguridad y no podemos moverse porque por todos lados salen diablos y es muy, muy difícil de pasear por acá porque no hay semáforos. Y es que nosotros no venimos a la hora pica, si así se puede decir. Venimos en el horario cuando es todo muy tranquilo. Para nosotros no es tranquilo porque vemos que aquí es la vida muy, muy rápida, pero no puedo imaginar qué hay en la hora pico. Sí. Amigos, como podemos ver, en el Central de Abastos se puede encontrar todo. Y comida y todos los tipos de alimentos. Además, se pueden encontrar fundas para celular, diferentes tipos de bolsas, electrodomésticos, todo, todo lo que quieres encontrar aquí. Hasta que estoy seguro que se pueden encontrar algunos alimentos rusos. Amigos, en este mercado se puede encontrar todo. Por ejemplo, aquí está un mundo de plátanos y como ya puedo ver, son todos de diferente tamaño, de diferentes colores. Hasta que aquí se puede encontrar plátano frito. Amigos, hay tantos plátanos que hasta que se me antoja probar unos plátanos secos. ¡Guau, huele súper bien! ¡Guau! ¡Guau, amigos! ¡Qué sabor tienen! En Rusia también venden plátanos secos pero son totalmente diferentes. Son como más finos y estos muy gorditos. Y muy ricos, me encanta. Y aquí nos han dicho que estos plátanos es muy bueno comer con lechera o marmelada. Esto yo creo que hay que probar comer en casa. Genaro eres diablero. Fui diablero antes de estar de vendedor y es un poco pesado este trabajo pero más o menos bien pagado, entonces pues es divertido además que te sirve como condicionamiento físico, pues hay muy pocas personas gorditas así porque es un ejercicio ya no pagas gimnasio. Sí, esto se nota mucho que la gente sube mucho peso pero son muy muy delgaditos. Así es, sí porque pues estás sudando todo el día y pues de ahí depende lo que te lleves a tu casa económicamente. Le llamamos echar viajes, entonces sí tienes que estar buscando pues a quién cargarle, a qué cliente llevarle su mercancía. ¿Y cuánto peso tienen por ejemplo estos chicos ahora? Por ejemplo este lleva aproximadamente 150-200 kilos y depende bueno lo que cargues. ¿Y máximo? Lo máximo hasta 400 kilos en diablo. En Tarima normalmente que son como estas es una tonelada más o menos. ¿En serio? Sí. Si no es secreto ¿cuánto pagan? Dependiendo por ejemplo aquí el jitomate se paga en 4 pesos la caja. Ah, entonces depende cuánto cajas lleves así te pagan, sí. Por ejemplo las papas te las pagan hasta en 10 pesos, dependiendo del peso es lo que vas a cobrar. ¿Qué hay diferencia entre diableros? Lo que pasa es que aquí en la central de Abastos es como por zonas, en la mañana solamente hay diableros que cargan solamente un producto por hacer los viajes más rápido, ese por ejemplo que les estoy diciendo, esos diablos se les dice maleteros, son varios productos los que él vaya recogiendo por bodegas, pero por lo regular se carga pura papa o puro jitomate. Hay diableros que pues están jóvenes, que están bien chingonzotes, pues cargan como pinches locos, si me explicó, y ganan bastante dinero la verdad. Aquí entre más te chingues pues sí hay dinero, pero se tiene que chingar la gente. En la central de Abastos hay dinero, sí hay dinero, pero pues la gente viene a trabajar, ¿no? Se chinga desde temprano y pues es una rutina del diario a lo mejor y la gente de aquí ya hizo su vida en la central de Abastos. Amigos, en este puente que está detrás de mí corren muchísimos diableros. No sé cómo suben con mucho peso porque es muy duro. Y ahora estamos en el paseo donde venden muchas frutas. No amigos, no es paseo, es el mundo de las frutas porque este paseo es enorme, largo, largo y aquí venden muchísimas frutas. Vamos a ver. Como hemos dicho, aquí se puede encontrar todo. Por ejemplo, aquí mismo venden caños. Nunca en mi vida vi cómo y dónde venden caños. Y además en esta forma los es solo azúcar de caña y nada más. Vemos que aquí hay algunos contenedores con verduras y frutas y que la gente está buscando algo ahí. Hay misma gente que aquí viene la limpia o la que sirve porque muchas veces se tira. Las que sirven la limpian y la vuelven a vender. Se revende. Obviamente más barato, pero lo venden. Son las maris, se les dice a las maris que recolectan ese tipo. Amigos, estamos en el paseo de cebolla y aquí hay cebolla limpia. Por eso estoy casi llorando solo por el olor. Amigos, yo pensaba que mi mundo de cebolla estaba en camión, pero no. Aquí, en este paseo, se pueden encontrar millones de piezas de cebolla y además de ajo. Y también yo quiero llorar mucho, amigos. Amigos, en esta calle se pueden encontrar muchas lágrimas porque la gente aquí está pelando cebolla. Y es muy difícil entrar ahí porque yo estoy empezando a llorar otra vez. Y no sé cómo ellos están aguantando sin llorar o lloran, pero yo creo que es el trabajo muy, muy duro. Amigos, y ahora voy a intentar hacer diablo para una hora. No sé qué me espera, pero tengo mi uniforme. Ah, muy bien. Aguas, aguas. Amigos, estas cajas pesan 13 kilos. Vamos a subir 10 cajas. Ah, no pesa nada. No pesa nada, no pasa nada, amigos. Aguas, 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 aguas. Cuidado. Amigos, han visto alguna vez un diablo ruso? Aquí estoy. Rápido, 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 rápido. Es una montaña rusa. Y bajas, bajas, aguas, aguas. No está bien. Amigos, bajar es más difícil que subir. Y ahora damos una vuelta. Amigos, es muy, muy duro trabajo. Mirad mis manos. Estoy un poco cansado. Y hay que subir a esta montaña. Madre mía. Vamos a correr. Es muy duro, amigos. Yo pensaba al principio que 156 kilos no es nada. Que no es mucho peso. Pero al final, después de esta carrera, después de recorrido, este círculo. Madre mía, qué duro trabajo. Wow, los mexicanos. Las personas muy, muy fuertes. Wow. Qué fuerza tiene. Increíble. Aguas, aguas. Aguas, 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 aguas. Aguas, aguas. 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 Aguas de fresco. Aguas, aguas, aguas. Aguas. Vamos, corre. Jitamates. 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 Hay que descargar por acá. Y yo creo que finalizo mi día así. Amigos, aquí está 156 kilos. Pero para el mercado de central de abasto, es muy, muy poco. Estoy sudando mucho. Y hay que descargar todas estas cajas. Wow, madre mía. Increíble. ¿Y cuánto he ganado? Por eso, 50 pesos. Amigos, he ganado 50 pesos. Wow, qué duro trabajo. Pero ahora por 50 pesos, así que he bajado mucho peso. Voy a comprar unos tacos al pastor. ¿Y qué tal aquí con la seguridad? Bien. Sí, de hecho, está controlado muy bien por el C2, C4. O sea, real. Luego, luego, si ven un disturbio o algo, que hay muchas, pensan a pasar policías. Sí, está todo controlado. Está bien. Y entonces, cualquier persona puede venir aquí tranquilamente. Sí, sí, tranquilos. O sea, pueden venir, comer, venir a comprar sin ningún inconveniente. Por eso les digo a ustedes, vayan, sientan y de verdad sientan la central de abasto. O sea, es un mercado, pero es tranquilo eso. Otro tipo de mercado que a lo mejor y no está muy bonito, muy pintadito como un Walmart. Pero real aquí es mejores precios y está mejor venir aquí y comprar tu verdura. O sea, lo que le quiero hacer a la gente, ya que aquí ve mucha gente, que está mejor que compren en mercados, que compren en supermercados. Y comprenle a la gente de mercado, no de supermercados. Es trabajo mexicano. Vean que el comercio y que el comercio mexicano podemos hacerlo bastante grande, real, bastante grande. Y además aquí vienen todos los días frutas y verduras frescas, ¿verdad? Todo, todo. Y eso lo venden en los mercados. O sea, fruta buena y la gente está cerrada y no va a los mercados por miedo a que, no sé, que está feo. No, no, no. Vayamos a los comercios mexicanos. Amigos, y ahora nos encontramos con Freddy. ¿Y dónde estamos? Estamos en envases vacíos, aquí en la central de Abasto de la Ciudad de México. Este es el mercado de reciclaje más grande de América Latina. ¡Wow! Lo que se dedica aquí en este mercado es recolectar cajas de madera, como las que ven aquí, apiladas, cartón, plástico, unicel. Y lo que se hace con estas cajas es darles una segunda vida, una segunda oportunidad, para volver a empacar fruta, verdura, hortaliza. Hacemos las cajas o las rehabilitamos para poder seguir empacando y, pues, que se siga distribuyendo en todo el país. Hay un flujo de cajas de 100 mil cajas por día. ¿Y hasta qué altura pueden llegar estas construcciones? Pues, mira, como tal, yo no tengo la medida exacta. Son alrededor de 35 a 40 metros de alto. ¡Oh, wow! Hacemos una función muy importante, inclusive aquí en la central estamos un poquito orillados de ella, pero hacemos un trabajo todos los días para que la central pueda estar hasta un poco más limpia, porque nos dedicamos a recolectar este tipo de cajas. Cada sector en esta zona parece habitación. Vas por la calle, es como un corredor, y entras a habitación, donde tienes tus sillas, tus mesas, tus paredes. Y además dicen que ahora es temporada de venta y han vendido muchísimas cajas. Estas paredes llegan mucho más alto. Y miren estos camiones que están llenísimos de cajas. Las cargan tanto que parece que van a caer, pero estoy segura que no, porque tienen muchas cuerdas. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo suben cajas hasta ahí? Se suben, les avientan las cajas, así como es el chico, se las avienta. Entonces van estibando, así se le dice, acomodando el otro cuadro para llegar más alto. ¡Oh, ojo! ¡Madre mía! De esta forma es como reparan las cajas, para darles una vida útil. Llegan rotas y lo que hacen es clavarlas, se utilizan los clavos que les hay con el martillo, para que queden macizas, bueno duras, para poderlas usar otra vez con mercancía. ¿Y dónde encuentran estas cajas rotas? Ah, donde fuiste, a las bodegas, ahí llegan todos los días gente que tiene puestos en tianguis o mercados públicos. Ellos vienen, compran su mercancía, venden su fruta, su verdura y la caja queda vacía. Nosotros las ataparamos, las reparamos y se las vendemos a los productores de frutas, verduras y tal. Entonces es una economía circular. Las cajas que ves aquí que son de cartón, la demasía son de plátano, se utilizan aquí ya en Ciudad de México para plátano y papaya. Y se hacen en pacas de 20, como las está amarrando el chico, se almacenan y ya se venden para mandarlas a Tabasco o a Veracruz para volver a empacar plátanos o papayas. Ya empiezan a hacer las pacas y se empiezan a almacenar y entonces aquí se dividen en dos clases, en primeras y segundas, o sea caja más nueva que una que otra. Donde estamos parados es donde está la primera y donde están almacenando ahorita es la segunda y se van apilando poco a poco hasta llegar hasta el techo de esta bodega. Amigos, finalizamos nuestro video, nuestra primera parte de este video sobre nuestro recorrido por Central de Abastos. Y madre mía, qué increíble mercado, es un mundo entero, ¿sí? Sí, nos ha gustado muchísimo y además estamos muy sorprendidos de la vida que hay aquí porque es totalmente diferente y es muy interesante estar dentro de todo esto para ver cómo funciona, cómo la gente trabaja, cómo vive aquí. Que parece que tienen su segunda vida en este mercado y claro que es enorme, nosotros pudimos ver solo pequeña parte creo que en estas horas, pero tardamos muchísimo. Sí, creo que sí se sorprendieron bastante con el comportamiento de cómo se maneja aquí la Central de Abastos, ¿no? Sí, sí notaba y yo creo que también todos los que nos acompañaban notaron que por muchas cosas se sorprendían y pues yo creo que también todos sus suscriptores se van a dar cuenta que es otra ciudad aquí. Es otra ciudad y es otro mundo y es otra gente porque también les decía hace rato es infinidad de personas las que hay aquí en Central de Abastos, de todos los estados de la República de México. Aquí trabajan muy, muy buenas, muy amables y abiertas personas. Y muy fuertes. Muchas gracias, Eder, por invitación, por enseñarnos todos los rincuernos que hay aquí. Es súper interesante todo. Aquí estamos siempre para enseñar que México rifa y que todos los mexicanos somos bien chambiadores. México sorprende a nosotros todos los días, ¿verdad? Todos los días, sí. Y amigos, espero nuestra segunda parte sobre la comida en la Central de Abastos. Y amigos, será increíble y muy, muy rico el vídeo. Muy sabroso y muy carnoso. Nos vemos, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!